hola hola estimados amigos de práctica test una vez más volvemos a encontrarnos acá en medio de la plataforma saludar a cada uno de ustedes en especial a ana benjamín cristian venegas a gina a isabel ribera a javier tengo dos javier ahora tengo a liliana toledo a miguel a paulo díaz a gabriela también tenemos a gabriela por acá nos escriben en el chat nos preguntan si el próximo martes hay clases y por ser festivo efectivamente cuando es festivo no tenemos clase un aviso para todos nuestros alumnos el día martes 16 de julio festivo no hay clases javier nos saluda desde el palqui comuna de monte patria en el norte del país saludos a todos dice él liliana toledo nos saluda de toco pilla a ella le toca el examen mañana dice que mañana presenta y está muy nerviosa pero si hay que dar la cara pero liliana yo veía por ahí y tú me contabas de que había un 95% de aprobación ya en tu sistema así que creo que deberías estar bien y muy bien ana también nos saluda y nos confirma cristian venegas de la misma forma vamos chiquillo a la clase de hoy vamos a la clase de hoy bueno nosotros estamos viendo la prevención de riesgo y el combate de incendios que va a venir más adelante pero la prevención de riesgo en lo que respecta a la conducción y también a descargar para todos aquellos conductores que hacen el trabajo a veces de carga y descarga y para los conductores que también tienen la aprobación en conducir vehículos de pasajeros pero ahora no estamos yendo a la carga y la descarga cierto las prevenciones de riesgo son muy importantes dentro de la conducción ayer veíamos la ergonomía referente a la conducción del conductor de una muy buena posición en el asiento para que la conducción no forme una fatiga sino que sea agradable y tenga un buen confort en todo el proceso de que conduce así que es importante también tener los tableros a mano los señalizadores y por eso conversábamos ayer y decía el libro nuevo conductor que la maletera la guantera en este caso era la que quedaba más lejos a la manipulación de el conductor salía el tema también de como elemento de seguridad de protección era el chaleco reflectante si bien es cierto no es un elemento que le proteja el cuerpo pero sí avisa de que usted podría ser visto de cualquier forma en la oscuridad el chaleco reflectante si bien es cierto tiene que ir dentro del vehículo pero no en la maletera la ley el decreto indica que debe ir dentro pero a la mano del conductor tampoco hay que llevarlo puesto no es obligación llevarlo puesto pero en casos de emergencia tenemos que ir a la mano del chaleco en la guantera puede ser y ahí se va sacando y se pone en lugar de emergencia ya ayer estábamos también viendo el tema del cinturón de seguridad que hubieron muchas preguntas internas y posterior a ella también llegaron muchas preguntas así que vamos a retroceder más o menos una una página y vamos a partir el día de hoy con la colocación del cinturón de seguridad esa respuesta también puede ser muy eficaz para los conductores que nos están viendo a lo mejor a través de las redes sociales para los postulantes de la clase B que cuando vayan a dar el examen práctico los fiscalizadores en este caso municipales conectados con la CONACET le van a revisar muy bien cuando vaya a echar a andar el vehículo todo lo que tiene que hacer antes de cómo acomodar los espejos cómo acomodar el asiento que su pie quede bien extendido para el asunto del embriague que tenga buena manipulación que tenga buena visión etcétera cinturón de seguridad apoya cabeza y todo lo que conlleva a tener una buena seguridad antes de echar a andar el vehículo ya voy a compartir para que vamos viendo lo que tenemos hoy en día revisando el libro nuevo conductor aproximadamente en la página 127 cierto pero nos devolvíamos un poquitito ahí está para comenzar sobre la colocación del cinturón de seguridad que si bien es cierto lo vimos ayer pero vamos a partir desde acá porque salieron muchas preguntas referentes a este tema por acá en la otra pantalla estoy teniendo a los participantes los que se logran ver los que no se logran ver aparecen con código de usuario por ejemplo tenemos a la vista a Ana a Benjamín a Cristian Venegas a Gina Isabel Rivera a Javier a Jaime a Liliana Toledo a Miguel a Paulo Díaz ya así que vamos estimados amigos con la lectura de hoy para que no se nos pase el tiempo la colocación del cinturón de seguridad dice que el cinturón de seguridad es uno de los elementos que más vida salva en un siniestro de tránsito por ende pasa a ser anoten esto parte de la seguridad pasiva no activa sino que pasiva recuerde que la actividad pasiva es la que me ayuda en caso de un siniestro de tránsito a que todo lo que conlleve al herido sea no de tanta gravedad debiendo quedar ajustado el cinturón de seguridad al cuerpo sin exceso de compresión y bien abrochado para que cumpla su cometido teniendo además que respetar las siguientes pautas para su correcta actuación cuál es la correcta actuación una vez que ya está abrochado debemos nosotros comprobar que no esté enganchado en algún lado ni enrollado o doblado en alguna parte va a perder efectividad si el asiento está excesivamente inclinado hay algunos que se ponen el cinturón y quieren ir descansando con el asiento reclinado qué sucede acá porque el conductor podría deslizarse por debajo de la banda abdominal eso se le llama efecto submarino en su parte inferior debe abarcar la zona pélvica y no la abdominal eso quiere decir que debe pasar por la pelvis y no por el estómago se llama muchos hablan de la barriga en este caso que produciría graves daños en caso de colisión en especial con las mujeres embarazadas pero también es importante este punto que las mujeres embarazadas si deben usar el cinturón de seguridad ya no hay ninguna excusa para no usarlo hay algunas excusas que aparecen como como mitos no realidades en el libro nuevo conductor clase b que dice si voy a la otra cuadra si voy cerquita no tengo para qué ponerme el cinturón de seguridad no no totalmente errado eso es para que caigan los conductores y respondan una alternativa incorrecta ya que lo correcto es siempre debo utilizar el cinturón de seguridad desde que me subo al vehículo hasta que me bajo del vehículo cierto en especial en las mujeres embarazadas decíamos en el momento de su colocación se debe tener en cuenta si es posible regularlo en altura para que la cinta pase por la clavícula entre el cuello y el hombro tirar de la cinta diagonal ligeramente para ceñir el cinturón al cuerpo la banda abdominal debe pasar por la cintura evitando que comprima la barriga regulación de los espejos retrovisores vamos con los espejos también nos apareció una pregunta ayer referente a los espejos cuando son convexos o cuando tienen aumento o no tienen aumento hay que tener mucho cuidado porque los espejos laterales y la mayoría de ellos son convexos y indican incluso sale con una una notificación que tenemos que tener mucho cuidado porque los vehículos aparentan verse más lejos que lo que son una vez ajustado el asiento y en la posición correcta se deben regular los espejos retrovisores de forma que se obtenga el máximo campo visual hacia atrás con la máxima amplitud posible si el vehículo tiene desempañador electrónico para secar o desempañar los vidrios el sistema debe desconectarse cuando no sea utilizado para reducir el consumo de energía y evitar dañar la resistencia posición correcta posición correcta al volante como debe ser la posición que nosotros debemos mantener y tener en el volante cada vez que conducimos a veces después de algunos trayectos de kilómetros los conductores suelen fatigarse ya que su confort no es el mejor en el momento de conducir y esto viene de porque no estoy tomando la distancia o la posición correcta al volante hay distancias adecuadas y hay posiciones a las cuales debo regirme de acuerdo a la legalidad y a lo que nos indica el libro del nuevo conductor dice que el aro debe estar ligeramente inclinado hacia el conductor ya este es el aro inclinado hacia el conductor los radios dice en caso de contar con airbag la distancia entre el centro del volante y la cara del conductor debe ser aproximadamente 25 centímetros para evitar el impacto directo del airbag en la cara del conductor por eso acá aparece un dibujo que no tiene que olvidarse desde el volante del centro al mentón aproximado 25 centímetros la posición de las manos debe ser la equivalente a 10 para las 2 de un reloj tal como nos indica este dibujo que está acá 10 para las 2 de un reloj esa es la posición de las manos por eso cuando hay una controversia en el conocimiento muchas veces cuando el conductor pregunta o algún alumno si puedo fumar cuando conduzco y la verdad que de acuerdo al fumar no hay una infracción se puede pero lamentablemente puede venir otra infracción que es el artículo 108 que me indica que si no estoy atento a las condiciones de tránsito y eso no estar atento a las condiciones de tránsito me puede incursar la infracción ¿por qué? porque en ese segundo de que me moleste el humo de que cierro los ojos de que puede toser la persona o simplemente encender el cigarrillo como lo relata el libro Nuevo Conductor en ese segundo el conductor va a recorrer la distancia multiplicada por 3 del primer dígito de la velocidad o sea si el conductor va a 60 kilómetros por hora la distancia de recorrido en ese segundo que prendió el cigarrillo se va a desplazar 6 por 3 18 metros de desplazamiento en ese segundo que el vehículo no disminuye su velocidad sino que lamentablemente si se encuentra con algún peatón o algún animal no alcanza a reaccionar ahí están los radios para tenerlo bien claro en el momento de la conducción si el volante tiene mandos incorporados la forma de tomar el manubrio el volante debe ser prioritaria sobre el acceso a estos lo que permite esta disposición es no tener que buscarlos en el tablero por una parte es bueno pero por la otra no es tan bueno porque está haciendo uso de un lugar muy importante el volante debe regularse en altura e inclinación de forma que los brazos queden ligeramente flexionados cuando están en la posición indicada el brazo y el antebrazo deben formar un ángulo casi recto se debe poder abarcar el volante en su totalidad sin tener que realizar desplazamientos con el cuerpo para ello de esta forma se consigue lo siguiente equilibrar la fuerza que ambas manos ejercen sobre el volante aportando estabilidad y amplitud en los giros a altas velocidades las manos empujan el volante hacia arriba aquí lo vamos a poner a altas velocidades las manos empujan el volante hacia arriba ¿ya? a bajas velocidades las manos tiran del volante hacia abajo efectuar la totalidad del giro en el tiempo mínimo restablecer con facilidad la dirección a su posición natural es muy peligroso tal como decía por ahí un joven en estos videos tecnológicos de bromas es muy peligroso sujetar el volante por el interior o por los radios ¿ya? como lo está haciendo acá el conductor en el dibujo girar el volante con las dos manos juntas también es acá como lo está mostrando también es peligroso dejar que el volante retorne solo sin sujeción tras un giro cuando lo dejamos que gire solo el volante acá tenemos girar con la palma de la mano sobre el aro llevar la mano derecha a la palanca de cambio otras consideraciones iluminación no recomiendan no conducir con oscuridad total en el interior del vehículo en el habitáculo ya que los ojos deben adaptarse constantemente al contraste existente entre esta situación la zona iluminada por los focos del vehículo el entorno oscuro de la vía aquí es complicado porque hay que acostumbrarse durante la conducción nocturna la iluminación del panel de instrumentos no deberá ser excesivamente brillante ni tener un excesivo contraste de colores para reducir la fatiga visual ¿qué nos está diciendo acá? hay dispositivos de mandos que minimizan la luz en este caso la luz interna del tablero la iluminación interna del tablero y la tenemos que realizar ir minimizando para evitar la fatiga visual contaminación acústica evitar que se produzcan por ruidos como objetos sueltos en la guantera que produzcan vibraciones ventanas abiertas a la velocidad superior a 40 km por hora pues producen vibraciones en los tímpanos volumen excesivo del equipo de sonido distorsión o ruido del mismo climatización temperatura es recomendable que la temperatura interior se mantenga en valores entre 20 y 23 grados centígrados se deben evitar corrientes de aire directas al cuerpo es preferible que el aire caliente salga desde abajo ya que tiende a acceder mientras que el aire frío desciende ¿se debe accionar el sistema de renovación de aire? sí es bueno en la climatización hasta eso podíamos ver el día de ayer que con bastante lógica lo repasamos ya que se pueden olvidar algunas cositas ahora vamos a ir a la manipulación de las cargas si bien es cierto siempre lo digo hay algunos alumnos que dirán pero profesor yo estoy estudiando para sacar mi licencia no para cargar vehículos pero la verdad es que tiene que tener el conocimiento tanto de la parte psicofísica como también las prevenciones de riesgo cuando tenga que en su trabajo en su labor de conductor profesional bajar o subir las cargas de la clase A4 la clase A5 etcétera entonces vamos a la plataforma a ver qué nos dice la plataforma ahí tenemos ya los dibujos fíjense fíjense que después vamos a ir con la información consideraciones manipulación correcta de cargas se considera que la manipulación de cualquier carga con peso superior a 3 kilos ocasiona riesgo de lesiones dorsolumbares cierto en especial si se manipulan en condiciones ergonómicas desfavorables que significa que no estamos poniendo bien los pies las rodillas separadas no estamos haciendo el ejercicio corporal correspondiente para no tener ningún ninguna lesión estas lesiones se pueden producir de forma inmediata o por la acumulación de pequeños traumatismos pudiendo lesionarse tanto los trabajadores que habitualmente manipulan las cargas como los que lo hacen de forma esporádica los factores de riesgo varían en función de según las características de la carga el esfuerzo físico necesario las características del medio de trabajo las exigencias de la actividad correspondiente los factores individuales pautas básicas para la manipulación de bultos y de carga ¿cuál es la pauta básica? al manipular bultos hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones vamos a saludar a nuestros amigos Pablo Díaz Miguel Liliana Jaime Javier Isabel Gina Cristian Benjamín Ana y todos los que están hacia abajo con código de usuario un cariñoso saludo en nombre del equipo de práctica test seguimos estamos aproximados en la página para aquellos que van llegando incorporándose 129 del libro nuevo conductor profesional me preguntaban el otro día alguno alumno oiga profe ¿cuándo sale el nuevo libro? el nuevo libro sale que ahora debería estar ya vigente en el mes de agosto pero eso si van a partir con el clase B para los profesionales es el mismo examen al manipular bultos hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones primero planificar el recorrido y el espacio donde irá el bulto ¿cierto? despejar los obstáculos que dificulten la ubicación apoyar firmemente los pies adelantando ligeramente uno de ellos con respecto a la dirección del movimiento mantener los pies separados unos 50 centímetros recuerda que lo habíamos comentado esto a lo menos el ancho de la espalda o la altura de los hombros bajar doblando la cadera y también las rodillas no doblando la espalda yo cada vez que voy haciendo todo esto régimen y le estoy transmitiendo voy procurando arreglar mi compostura en el caso de sospecha que el peso no no se corresponde con el volumen levantar primero un lado del bulto y luego el otro cuando las cajas son un poquito más pesadas no elevar el objeto con la fuerza de la espalda es mejor flexionar las rodillas coger el objeto y ponerse de pie mantener la espalda recta y el mentón metido hacia el pecho mantenga su cabeza levantada no flexione totalmente las rodillas si hay que flexionarlas pero no totalmente siempre que se pueda utilice los asideros o las hendiduras para sujetar los objetos mantenga la carga pesada al cuerpo o lo más cerca posible de éste evitando el movimiento de torsión del cuerpo no levante la carga por encima de la cintura en un único movimiento desde el suelo vaya paso a paso es conveniente que el ancho de la carga no supere el ancho de sus hombros aproximadamente 60 centímetros la profundidad de la carga no debería superar los 50 centímetros aunque es recomendable que no sean 35 importante esta puede ser una posible pregunta de examen así que vamos a tomar atención la posición de carga más favorable es pegada al cuerpo en el área comprendida entre los codos cuando los brazos doblados y pegados al tronco forman aproximadamente un ángulo recto se recomienda en condiciones ideales de manipulación no sobrepasar los 25 kilos de peso en hombres y los 15 kilos en mujeres jóvenes o personas mayores para manipulaciones esporádicas en personas bien entrenadas o con buena condición física puede llegarse a 40 kilos siempre que se realice en condiciones seguras ¿se entiende cierto? recomendación no sobrepasar 10.000 kilos de peso total en cada jornada si desplazamos los bultos menos de 10 metros y no sobrepasar los 6.000 cuando la distancia de que los trasladamos es superior a 10 metros de distancia no se recomienda levantar más de 5 kilos estando sentados mantener si es posible los brazos tensos lo más cerca posible el cuerpo en la manipulación de la carga aprovechar el peso del cuerpo para empujar o tirar del objeto vamos a ver cómo llevamos la posición de la carga con respecto al cuerpo acá aparece dice existe una relación entre el peso la postura y la posición de la carga que son determinantes en la valoración del riesgo de sufrir lesiones en la manipulación de las cargas cuanto más alejado esté el peso del centro de la gravedad del cuerpo mayor es el riesgo que tenemos de sufrir una lesión debido al aumento de las fuerzas comprensivas y la mala distribución de éstas en la columna vertebral vamos a ver qué nos dice el libro nuevo conductor referente a la manipulación de mercaderías mediante medios mecánicos quién por acá se va incorporando Gina Isabel ya estábamos por acá cierto dice si bien es cierto que habitualmente las operaciones de carga y descarga con medios mecánicos deberían ejecutarse por personal especializado en numerosas ocasiones es el propio conductor el que las realiza el empleo del elemento mecánico reduce considerablemente los riesgos de lesión fundamentalmente de espalda pero conlleva una nueva serie de riesgos con consecuencias inmediatas incluso más graves que los derivados de la manipulación manual ah verdad está bien José Ahumada José Ahumada ¿cierto? y José Ahumada está trabajando directo con el aparato de Ana ¿cierto? eso sí José estamos bien ¿no? ¿o está con un aparato aparte? ah ok gracias José listo muchas gracias vamos a a cambiar el estilo acá para no llamarte Ana José el otro día estabas con un aparato tuyo ahí está José Ahumada listo ahí lo cambiamos entonces dice en caso de utilizar medios mecánicos es fundamental conocer estas recomendaciones no emplear ningún elemento mecánico si no se está familiarizado con su uso y autorizado para hacerlo antes de utilizar revisar su estado en general y los dispositivos de seguridad que tenga en particular no cargar ningún aparato o elemento mecánico por encima de su capacidad máxima la carga debe estar equilibrada y sujeta bien estivada se acuerda de esa palabra carga y estiva el arte de colocar la carga a bordo se deben evitar los balanceos la carga se deberá desplazar en la posición más baja posible el ascenso la subida de la mercancía se deberá hacer en un plano vertical seguir los itinerarios establecidos si estuvieran marcados y nunca desplazar la carga por encima de las personas es una gravedad vamos a los ejercicios para evitar las lesiones ejercicio sentado o de pie primero malas posturas al conducir o manipular carga pueden provocar lesiones cervicales ahí tenemos un dibujito entonces debemos estirar nuestros nervios hacer las elongaciones correspondientes antes de ir a la carga y procurar procurar conducir con buenas posturas ejercicios para prevenir lesiones número uno sentado o de pie mover lentamente la cabeza de un lado a otro diez veces ahí tenemos el ejemplo nuestro amigo acá modelo ejercicios para prevenir lesiones número dos lentamente mover su cabeza adelante y atrás diez veces ejercicios para prevenir lesiones tres girar la cabeza lentamente en círculos ay qué buenos ejercicios sí porque ya acostumbramos todos estar metidos en el celular entonces pasamos sí me incluyo ejercicio 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 de estiramientos para realizar sentados de pie entrelazar los dedos de las manos con las palmas orientadas hacia adelante estirar los brazos hacia adelante y acercar las manos al pecho girando los codos de manera que las palmas estén orientadas hacia el pecho tomar aire mientras estira los brazos hacia arriba por encima de la cabeza todo lo que sea posible a ver quién lo hizo acá él cierto algo parecido estirar el brazo por encima de la cabeza todo lo que sea posible expulsar el aire mientras se bajan los brazos hacia el pecho y girar las palmas de las manos hacia adelante ejercicio para los flexores de los dedos estirar los dedos hacia adelante con la palma de la mano orientada hacia arriba y con el codo en extensión tomar la mano del brazo estirado con la otra mantener la muñeca y los dedos en la máxima extensión y estirar todo lo que sea posible alternar ambas manos me está diciendo que tomemos las manos y estiremos todo lo que sea flexar los dedos ejercicio de los extensores de los dedos estirar el brazo hacia adelante cerrar el puño y doblar la muñeca con la ayuda de otra mano y estirar el codo todo lo que sea posible ya estimados amigos vamos con el examen que tenemos para el día de hoy referente a lo que conlleva a la prevención de riesgo ojo estimados amigos tengan mucho mucho cuidado atención porque la mayoría de todos los conductores que van a dar el examen práctico se confían de los conocimientos y usted se da cuenta cuando vamos estudiando que hay cosas que a veces pueden ser normales pero la diferencia es cuando se estudia y se tiene conocimiento usted va a responder la respuesta correcta así que vamos de inmediato qué bueno que estamos en este tema no es que mañana recuerde que le toca a a Liliana Toledo le toca mañana dar el examen y los demás vamos a ver cómo andan vamos a ver ay 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 vamos a partir con la fatiga ayer nos equivocamos en dos hoy día no deberíamos equivocarnos en nada uno de los efectos que provoca la fatiga en la conducción es letra A dificultad para mantener la tensión en la conducción B aumento de la concentración C aumento de la capacidad para tomar decisiones uno de los efectos que provoca la fatiga en la conducción es Cristian nos dice letra A dificultad para mantener la tensión en la conducción Pablo Díaz Gabriel Bolaños Liliana Toledo José Humada Gina Isabel y Javier van por la misma debe ser la correcta vamos con la número 2 un conductor al encontrar un imprevisto en su conducción un conductor al encontrar un imprevisto en su conducción alrededor de cuántos segundos transcurrirá en reaccionar para frenar letra A un segundo en reaccionar para frenar letra B 0,3 segundo en reaccionar para frenar letra C 10 segundos en reaccionar para frenar cuánto dura el tiempo de reacción aproximado se acuerdan no ya todos ahí nos dicen Gina 1 José 1 Benjamín 1 Cristian 1 Pablo 1 Liliana 1 Javier 1 correcto Isabel 1 08 creo dice un no 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 mira qué bueno lo que toca José Ahumada a mí a veces me tocaba realizar algunas clases de acuerdo a los profesionales y salía esa misma pregunta 08 ¿sabían ustedes que 08 se le llama la óptima de reacción en la parte física y no está tan mal José Ahumada pero acá está preguntando alrededor de cuántos segundos transcurrirán reaccionar el conductor cuando ven imprevisto en la conducción el promedio se pregunta por el promedio no se pregunta por la óptima José así que muchas gracias por tu respuesta porque de aquí vamos aprendiendo todo número 3 ¿qué debería hacer usted si está tomando un medicamento para la tos y no está seguro si este puede afectar su conducción ¿qué debería hacer? conducir siempre que se sienta bien preguntar a su doctor no conducir tan pronto haya ingerido el remedio sino que esperar un rato solicitar consejo a un amigo o pariente los parientes no pasa nada con los parientes a ver letra 0 dice Gabriel no conducir tan pronto haya ingerido el remedio sino esperar un rato preguntar a su doctor nos dice Cristian Isabel Gina José Pablo Liliana preguntemos al doctor ahí nos va a decir si realmente puedo conducir 4 ¿cuál debe ser el trato hacia una persona con dificultad mental? a se les debe tratar igual que a las demás personas utilizando un lenguaje sencillo b solo puede ir acompañado de otra persona c debe sobreprotegerlo letra B nos dice Gina solo puede ir acompañado de otra persona Benjamín Gabriel letra A José letra A José Ahumada se les debe tratar igual que a las demás personas utilizando un lenguaje sencillo Cristian Venega dice lo mismo vamos con la letra A Liliana también Liliana 95% aprobación número 5 para realizar viajes largos respecto a la alimentación usted debe a hacer los viajes con el estómago vacío b planificar el viaje para alimentarse adecuadamente c ingerir un volumen importante alimento al iniciar el viaje para no parar en el camino o sea está muy fácil ¿cierto? todos ustedes letra B número 6 la alimentación está directamente relacionada con la conducción ya que si esta no es la adecuada puede producir letra A todas las mencionadas puede producir letra B pérdida de concentración letra C irritabilidad letra D somnolencia todas las mencionadas ¿cierto? ya están todos con la letra A todas las mencionadas 7 ya por aquí atento cuando sienta fatiga al volante un conductor debe tener en cuenta que la fatiga puede producir efectos similares a una dosificación de alcohol de 0,5 gramos por mil en la sangre letra B debe tener en cuenta que el deslumbramiento es constante debe tener en cuenta que en ningún caso su visión se verá alterada Benjamín letra A Paulo Díaz letra A José Cristian Liliana me parece que están aquí también letra A Isabel Rivera letra A correcto vamos con la número 8 una alcoholemia entre 0,5 y 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre es riesgo de 5 veces 2 veces o 3 veces más que si no hubiera bebido letra A 5 veces nos dice Isabel nos dice Liliana Gabriel Cristian Gina Benjamín José 5 veces 5 veces nos dice efectivamente graben es eso una alcoholemia entre 0,5 y 0,8 el riesgo es de 5 veces más que si no hubiera bebido número 9 cuando está a punto de conducir pero se siente enfermo usted debería no conducir acortar el viaje si puede tomar una medicina antes de conducir que está buena esa José Humano nos dice no conducir Benjamín tampoco conduce ojalá que esto lo practiquen Cristian tampoco dice que conduce Isabel ay 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 me aparece un aparato nuevo acá Motorola G34 5 cuál sería el nombre de la persona letra A no conducir Gina no conduce no conduce tampoco Liliana correcto no conducir vamos con la número 10 ¿cuáles de los siguientes rasgos son característicos de personas que ceden con facilidad a la presión del grupo? ¿cuál es el rasgo? son muy seguras de sí misma por lo general son muy inseguras de sí misma además sienten temor a ser motivo de broma y risas de los demás tienen autonomía y voluntad para defender sus opiniones letra C Liliana se va por la letra B José Ahumada Cristian Isabel Gina Benjamín se van por la letra B listo letra B muy bien muy bien moto G35 5G ahí si nos dice el nombre le cambiamos el nombre al tiro número 10 si usted es sorprendido conduciendo bajo los efectos de sustancias psicotrópicas podrá eximirse de responsabilidad en ningún caso letra A esa no salió ayer se acredita que el fármaco fue ingerido seis horas antes de conducir letra C si el fármaco fue recetado por un médico letra D si el porcentaje de la sustancia en su sangre es inferior al permitido por la ley pero ustedes no se dejan engañar sino que dicen letra A la mayoría todos ustedes Liliana Gina Benjamín Cristian Pablo en ningún caso y en la correcta no se puede eximir de responsabilidad Isabel Rivera muy bien número 12 qué aspectos de un conductor se ven afectados si este consume una pequeña dosis de alcohol qué aspectos A su capacidad motora B todas las mencionadas C su capacidad de reacción D su capacidad para percibir el riesgo todas las mencionadas nos dicen por acá Liliana Gabriel Paulo Cristian Benjamín Gina Isabel todas las mencionadas número 13 cuáles son los primeros síntomas de cansancio letra A se comienza a sentir calor y agresividad letra B se comienza a sentir falta de interés y aparecen los bostezos letra C se comienza a sentir dificultad para mantener la dirección letra B Isabel Cristian Gabriel Paulo varios Isabel Liliana José Ahumada letra B Javier gracias Javier correcta la respuesta a ver por acá lo debo tener listo vamos con la número 14 en qué se basa el principio de la confianza letra A en que no hay que confiar en ningún usuario de la vía letra B en que cada uno haga lo que quiera letra C en que los demás van a cumplir con las normas del tránsito o sea tiene confianza en eso se basa el principio de la confianza en que los demás van a cumplir con la normativa ¿cierto? eso me dicen ustedes José Gabriel Liliana Cristian Benjamín Paulo Isabel Gina Correcto vamos con la 15 la percepción la percepción selectiva nos impide a ver qué nos impide letra A percibir circunstancias importantes en el tránsito B tomar conciencia de cómo conducimos C concentrarnos en los pedales Liliana nos dice la A Gina nos dice la A José la A Paulo la A percibir circunstancias importantes en el tránsito Isabel Cristian Benjamín José letra A número 16 ya quedan pocas chiquillos ¿cuál cualidad de un individuo denotan que ha alcanzado un alto grado de madurez personal cuál cualidad letra A tiene buen conocimiento de las normas que regulan el tránsito letra B no sobreestima sus habilidades tiene un buen conocimiento de sí mismo letra C mantiene su vehículo en muy buen estado letra B nos dicen Benjamín B Gina B Javier B Isabel B Pablo Gabriel José Cristian letra B no sobreestima sus habilidades excelente 17 en nuestro país a partir de qué medida se considera que la persona está bajo la influencia del alcohol 031 015 o 05 a partir de qué medida se considera que la persona está bajo la influencia del alcohol Pablo letra A dice 031 Liliana de la misma forma Gabriel también Gina Cristian Isabel qué pasa con los demás qué pasa con José con Javier Benjamín dice que 05 mira Isabel dice 031 qué pasa con Miguel a mí siempre me ha confundido esta pregunta dice José ya pero mira es fácil José y los demás bajo la influencia del alcohol es de 0 3 hacia adelante hasta 0 7 9 pero aprendete esto nomás 0 3 bajo la influencia del alcohol y 08 estado de ebriedad ¿ya? bajo la influencia del alcohol 0 3 estado de ebriedad 0 8 correcta la respuesta muy bien eso tienes que anotarlo bajo la influencia del alcohol es menos no este está bajo la influencia está influenciado por alcohol está influenciado por alcohol 0 3 no él cuando dice no este ya está en estado de ebriedad está con 0 8 hacia arriba vamos con el 18 consumir algunos antihistamínicos es equivalente a estar bajo la influencia del alcohol bajo estado de ebriedad o ambos yo soy abtemio dice eso es José yo también Gabriel nos dice ambos Gina ambos quién más parece que este les cuesta consumir algunos antihistamínicos es equivalente a estar bajo la influencia del alcohol nos dice Cristian Liliana nos dice ambos Pablo nos dice bajo la influencia del alcohol de la misma forma José Ahumada Isabel Rivera nos dice ambos y Benjamín bajo la influencia del alcohol se está dando cuenta que muchos dicen ambos y bajo la influencia del alcohol vamos por ambos muy bien muy bien para los que dijeron letra A que fue Benjamín José Ahumada Pablo Díaz Cristian Venega ojo Liliana ojo Liliana yo creo que ahí está el 5% que falta estas son las que hay que anotar muy bien Cristian Venega Gina anotarlo Gabriel anotarlo exactamente yo creo que ahí puede estar el 5% Liliana consumir algunos antihistamínicos es equivalente a estar bajo la influencia del alcohol o sea pequeñito porque si una pastilla a veces no es tanto de 0,3 no vamos con la 19 cuánto es el impacto económico que generan los siniestros de tránsito el 20% del PIB el 5 el 25 o el 2 esa pregunta clase B se pasa a la profesional también pero pregunta clase B a ver Pablo nos dice el 2% Gabriel nos dice el 20 es mucho el 20 porque el PIB es el producto Gina nos dice el 20 Isabel nos dice el 20 el 20 es el precio del producto en el mercado lo que tú pagas con impuesto José no lo tengo en mis registros mentales dice Cristian Liliana D vamos con la letra D es el 2% es el producto del mercado puse la letra D Isabel Rivera muy bien Isabel vamos con la mire veamos aquí qué nos dice además de las pérdidas de la vida humana los siniestros de tránsito debería decir siniestro producen un enorme impacto económico que directa o indirectamente asumimos todos los ciudadanos se estima que en Chile los costos de los accidentes de tránsito alcanzan el 2% del PIB según las cifras de la Organización Mundial de la Salud ¿cierto? ahí está ven se estima en Chile ahí están los costos excelente 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 espérenme déjenme por acá excelente aquí tengo la última la última que nos queda vamos al tiro la última vamos al tiro la última ya lo que pasa es que no me van a entender si les digo que es el producto interno bruto ¿ya? pero ¿qué significa esto? el PIB está conocido dice que mide el valor de todos los bienes y los servicios producidos durante el año en una economía eso es el PIB claro es el producto interno bruto la parte económica ya muchachos vamos con la número 20 ¿cuántas personas mueren diariamente en Chile a causa de los siniestros de tránsito? letra B 4 a 5 dice Liliana Pablo también 4 a 5 Gabriel 4 a 5 también está complicada esta diariamente sí diariamente aquí dice diariamente 9 a 15 José estamos hablando de Chile no estamos hablando del mundo José estamos hablando de Chile Isabel 4 a 5 también a veces aparece la la normativa de de cuántos son en el mundo ¿nos dio alternativa Gina? sí 9 6 a 9 ah ok nos está leyendo ya letra A 6 a 9 letra B 4 a 5 letra C 9 a 15 y letra D unas 600 personas bueno la D nunca diariamente no es ya bien Gina letra B correcto esa es la respuesta son de 4 a 5 personas ya pues estimados amigos hemos llegado al final de la pregunta número 20 a la corrección que hemos aprobado la única la número 18 fue la que tuvimos mala ¿cierto? que corresponde a los antihistamínicos es equivalente a estar bajo la influencia del alcohol ya los antihistamínicos dejo de presentar para agradecer a cada uno de ustedes por la participación que han tenido el día de hoy en especial un cariñoso saludo a Liliana que mañana tiene que presentar su exámen Gabriel nos dice profesor la clase grabada de la semana pasada del día miércoles sale con clase de motos si si me lo dijiste ayer Gabriel lo más probable que en el momento que yo grabo hago la conexión a lo mejor me conecté a la clase de moto así que ahí habría que seguir viéndola Liliana que te vaya bien ahí nos da las gracias Liliana José Ahumada le dice que te vaya bien Liliana muy bien desde Tocopía Liliana del Norte mañana le corresponde dar la clase A5 nos cuentas el próximo martes que voy a estar por ahí conectado por favor suerte Liliana te dice Gina Cristian Venega nos dice chao a todos cuídense y que les vaya muy bien a la compañera mañana Gina buenas tardes se despiden gracias compañero nos dice Liliana Toledo ya chiquillos muchas gracias por su sintonía nos estamos reencontrando el próximo lunes a las 6 de la tarde para revisar el libro Nuevo Conductor clase B y martes y miércoles a las 6 de la tarde revisamos el libro profesional nos vemos el próximo miércoles dice José Ahumada porque el martes es feriado gracias José por el aviso hasta el miércoles Pablo Liliana le aviso a todos el miércoles un abrazo que les vaya muy bien que tengan un buen descanso chao chao chao